Tenemos las imágenes, esta gente se está desplazando, bueno, esto lo que muestra es la gran protección que llevan y que es un caso... El bulto. El bulto, el bulto. Sí, que aquí se hace para esta gente, pero bueno, es parte. Entonces, sirve para ejercitarse por lo menos. No, no, porque eso es ellos, eso es cómo lo llevan y todo, la verdad, los recursos dispuestos. Aquí los presos, para que tengan una idea de la diferencia, los presos ni los llevan a los tribunales cuando les toca. Claudia Rodríguez, buenos días, cuéntanos. Saludos, muchas gracias y en efecto justo a las 7 y 45, pues acaban de salir del centro correcional de Najayo ya los vehículos o más bien el autobús que traslada a los imputados en el caso Odebrecht a la Suprema Corte de Justicia, donde se le conocerá la revisión de medida de coerción a solicitud de los implicados, o sea, la apelación. Aquí vemos la avanzada que está integrada por efectivos policiales también de los cuerpos élites de la Policía Nacional y la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMED. Hace unos momentos, pues, ellos fueron introducidos de manera muy discreta en el autobús que lo llevará hacia la Suprema Corte de Justicia. Vemos un autobús que le colocaron un cortinaje, todo esto para evitar, verdad, la visibilidad de sus ocupantes. Hay que recordar que se prevé, porque no lo vimos entrar a ninguno de ellos, el autobús fue colocado justo en la misma entrada que da acceso a la cárcel donde se encuentran los imputados en este caso. Pero hay que recordar que aquí se encuentran guardando prisión ocho de los implicados, entre estos, pues, Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pitaluga, Temístocles Montaz, Andrés Bautista, Rudy González, César Sánchez, Máximo de Olio. Mientras que hay que recordar que Radamés Segura y Roberto Rodríguez, pues, cumplen la prisión preventiva domiciliaria por asunto de salud, mientras que tres legisladores se encuentran en libertad con garantía económica. Ellos son Julio César Valentín, Tommy Galán y Alfredo Pacheco. Todo esto por la inmunidad que los reviste. Aquí vemos ya, hemos tomado la 6 de noviembre, dirigiéndonos hacia la ciudad, específicamente a la Suprema Corte de Justicia. Aquí estamos observando, van celosamente custodiado el autobús que se ve allá adelante, pues, con estos efectivos por parte, sobre todo, de la seguridad, ¿verdad?, del nuevo modelo penitenciario, quienes han estado muy celosos. Reiteramos nuevamente que fueron introducidos de manera discreta al autobús. No se pudo observar nada desde la posición que estábamos. Estábamos en una posición sobre el vehículo y ellos, pues, hábilmente colocaron el autobús en la misma puerta. Así que nosotros pasamos a los estudios y dejamos a nuestros televidentes con las imágenes.